A partir del cambio de las tasas de referencia de parte del Banco Central, se han producido durante esta semana algunas modificaciones en la cotización de las diferentes monedas. Al día de hoy, viernes 26, y de acuerdo al Banco Nación, el dólar opera en baja, 19.25 para la compra, 19.75. Para la venta, el euro, 24.45, 25.45 para la venta, mientras que el real está igual, 6.20 para la compra, 6.70 para la venta. Pero otra noticia importante, y que también involucra a una resolución del Banco Central, es que a partir del mes de marzo, kioscos, supermercados o cualquier persona física podrá operar como agencia de cambio para la compra y venta de dólares. Desde el mes de marzo, los supermercados, los kioscos, las remiserías y las personas en forma individual podrán vender dólares. Vos podés ir a este tipo de locales y decirle, bueno, mira, quiero 100 dólares, haz una operación formal en la cual vos le das los pesos y al tipo de cambio oficial te va a entregar los dólares. Y en realidad es un mecanismo que el Banco Central propone a los efectos de incrementar la masa de oferentes del cambio en el mercado local. Lo que va a generar esto es que haya el intento de que haya mayor formalización, por lo cual también haya mayor competencia en el mercado. En el caso de un supermercado, lo que pasa es que también abrir más puntos de venta para realizar operaciones de cambio te termine pasando que una persona que por ejemplo vive en Villa Lugano, antes tenía que ir al centro a una rodolita a hacer la operación y ahora quizás lo va a poder hacer a la vuelta de casa. Para el turista, lo mismo. ¿Esto no es dolarizar la economía de hecho? No, vos necesitas los pesos como moneda vigente para pagar en nuestro país. Las operaciones de cambio se hacen en el mercado formal e informal de acuerdo al agente económico que sea. De este modo el Banco Central decidió habilitar a comercios e individuos para operar en cambios, sin necesidad de depender de una entidad bancaria o casa o agencia de cambio habilitada. Me parece que también la intención del central es reducir la brecha que en el CEPO era un abismo entre el dólar oficial y el Blue y ahora lo que intenta es que esa brecha del Blue obviamente baje más hacia que te estén vendiendo el dólar oficial. Por ejemplo, las casas de cambio que podrían pensar, bueno, me van a sacar operaciones. Bueno, también dice esta misma disposición que a partir de ahora las casas de cambio van a poder hacer transacciones de comercio exterior o giro de moneda internacional por transacciones internacionales.